Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de vídeos LLM Ops y vamos a trabajar hoy de nuevo con el Toolkit OpenVINO de Intel y hoy haremos una pequeña demostración sobre cómo trabajar con un modelo estable difusión para generar imágenes desde un PRON o para generar, haremos dos test, dos pequeños test que se llaman con dos pipelines que ya vienen prediseñadas con el Toolkit una para generar imagen desde el texto y otra para modificar o para, bueno, también generar una imagen pero esta vez combinación de un texto y una imagen base. Para aquellos que sois nuevos a los modelos estable difusión o que no habéis tratado nunca con ellos bueno, son unos modelos de última generación que es lo que llaman hoy State of the Art que, bueno, nos crean imágenes, en principio se diseñaron para crear imagen basada o sea, desde un PRON, un texto que le pasabas y con eso pues generan unas imágenes de muy buena calidad en principio, es un modelo bastante potente yo creo que se está usando ahora muchísimo sobre todo para el tema de generación de imágenes es un modelo que en principio es non comercial o sea, que estaría compitiendo con lo que conocemos como DALE de OpenAI y bueno, vamos a ver una demostración trabajando además en una CPU como vais a ver, es un ejemplo de los muchos ejemplos que vienen con el Toolkit de OpenVINO la verdad que esta gente Intel están ahora, bueno, todo lo que lo han hecho posiblemente en años lo están haciendo ahora y bueno, con el mismo, esto ya hicimos un par de vídeos anteriormente en el canal y veíamos como este Toolkit, lo mismo que el ONNX, pues nos ayuda a poder hacer inferencia y a cuantizar modelos también, modelos LLM, modelos grandes y poderlos ejecutar o poderlos correr, hacer inferencia, como os digo en hardware de baja, de low cost, si lo podemos decir así con un mismo, como veréis, bueno, dependiendo como lo instales el Toolkit pues vas a poder hacer inferencia tanto en GPU como en CPU o sea, no hay que hacer, todo depende de como de la versión de Pythorps que instales por debajo si la instalas con soporte a GPU, pues podrás utilizarlo con la GPU y con la CPU y si la instalas solo con el soporte CPU, solo te funcionará obviamente la CPU yo la prueba que he hecho, pues la he hecho con solo la CPU porque el objetivo, como bien sabéis, es probar modelos o intentar que estos modelos corran en un hardware barato y sin la necesidad de una CPU he hecho pruebas con varios, ya los que seguís el canal pues ya habréis visto todas estas pruebas que llevo haciendo tanto con el ONNX, que es de Microsoft y con OpenBino, que es de Intel también he hecho cosas de cuantización con ambos modelos, con ambos Toolkits y también de programación en Cesar, pues para optimizar tanto la inferencia siguiendo un poco OpenBino, sigue un poco la filosofía de ONNX entrena en Python y cuando tengas un modelo y haces el fine tuning en Python y cuando tengas un modelo con el que estés satisfecho, luego puedes hacer la inferencia donde quieras y con el lenguaje que quieras, tanto los dos Toolkits ONNX y OpenBino te permiten desarrollar o hacer la inferencia en múltiples lenguajes y en múltiples arquitecturas de hardware entonces estos son unos Toolkits que, bueno, están fenomenal sobre todo cuando os digo si queréis hacer inferencia en entornos que tengan muy poca capacidad computacional y sobre todo que no tengan GPU que este es el objetivo. Lo dicho, los modelos Stable Diffusion son unos modelos que demandan bastante potencia, o sea que si los vais a cargar en una GPU necesitáis una GPU bastante potente sin embargo si los vais a cargar en la CPU pues ahí tenéis una ventaja porque cualquiera de las GPUs, cualquiera de las máquinas con las que estés trabajando yo estoy con una máquina Intel 2,7, una CPU Intel i7 con 64 GB de memoria y bueno, pues esto si tuviera que para tener algo similar en formato GPU pues ya como bien sabéis es prácticamente imposible. Lo dicho, el modelo el modelo Stable Diffusion que os pasaré aquí también bueno, esto como siempre subiré luego el notebook al repositorio podréis hacer vuestras pruebas en vuestro entorno lo dicho, también os daré los links para que podáis echarle un vistazo tanto a los modelos originales, las distintas versiones e iteraciones que han ido haciendo del modelo ya hay una versión 2, estas son de estamos trabajando hoy con la versión 1 y bueno, vais a ver como el modelo realmente es fantástico para generar imágenes, es algo fenomenal y bueno, en principio el core de... hay varios componentes dentro de... 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 de esta pipeline que tenéis aquí unas imágenes, esto está bajado del toolkit de OpenVINO hay varios componentes, varias librerías que ahora os explicaré pero en principio hay varios componentes el core es una red UNED que es una de las... una de las redes más modernas que hay bueno, por la forma de U que tiene esto es un... digamos, esto es un encoder-decoder que con una unión en el medio por eso se llama una... 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 una red U, ¿no? aquí lo llaman Contracting Path que es la... la parte izquierda de la U y luego la de Contracting y bueno, este... o Extending Path, ¿no? pues esto es... en principio es algo muy similar para... a una tecnología... encoder-decoder este es el codre, digamos, de la... de la red del Stable Diffusor... del Stable Diffusor y bueno, veremos estas dos pipelines que nos vienen en el toolkit son bastante interesantes y bueno, en una, pues como veis le pasaremos un PROM luego tiene un Random Generator para el... que va generando... digamos, esto es el... el vector inicial con ruido para que se... para que empiece a generar la imagen hay una serie de iteraciones que se van refinando acorde de lo que le pasamos en la... en la Pipeline Text to Image acorde a lo que le pasamos en el PROM y con un... con un... un vector de ruido inicial luego esto... tanto el vector de ruido como el... el Text después de que lo hemos pasado por un encoder se lo pasamos como input a la... a la red UNED y esto a través de una serie de iteraciones que al final construye una imagen normalmente estas iteraciones que... aquí hay un componente que se llama Scheduler que esto, bueno... pasas... lo he dicho es una serie de iteraciones que pasas... por las que vas iterando a través de... de lo que... de una primera iteración... de una primera generación sigues... iteras sobre ese... sobre esa misma imagen le vuelves a añadir ruido eh... tomas otra parte del... del... del texto y así hasta que llegas a... a... al número de iteraciones que... al número de pasos que... que has dise... que has especificado como parámetro por defecto suelen ser unos 50 eh... en nuestro caso lo vamos a hacer un poquito menos para que no tarde tanto no obstante... en la CPU este... como os digo es un modelo bastante grande creo que por aquí tengo las... las... los detalles en este caso... eh... como veis tienes una red de 860 millones de parámetros la UNED solo y luego pues los otros componentes eh... el Text Encoder es 133 millones de parámetros o sea que es un modelo pesado no es un... no es un... un LM como el LAMA 3 o una cosa de estas es más pequeñito pero eh... requiere bastante memoria para procesamiento lo que sí que vais a ver que ahora en el... en el... en el... en una CPU como es... lo dicho estoy trabajando en local pues bueno es... relativamente aceptable no es que... digamos que... 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 que te sirviera para un entorno de producción pero al menos para jugar y para entender cómo funciona el modelo te va a valer bueno aquí os pasa la... la instalación de las librerías como veis aquí eh... solo vamos a tener opción a trabajar en la CPU si quisieras instalar el Torch eh... o sea lo único que tendrías que hacer si quisieras instalar el soporte GPU es instalar el PyTorch con soporte GPU y... bueno y aquí utilizamos una... una librería que es... de HuggingFace que este es el puente que hay entre los transformers y el... y los... eh... estable diffusers esta es la parte que nos... que nos conecta eh... este... este encoder este... tokenizer que tenemos aquí con el diffuser lo dicho tenemos dos clases en la... en la... en el toolkit de OpenVINO uno que es Text2Image GenerationPipeline y el otro que es Image2Image GenerationPipeline los componentes son idénticos lo único que en la... en la generación inicial esto es lo que... lo que vamos a utilizar o sea tienes una entrada que es un prompt tienes tu red unit tienes un... un... un decoder que esto es lo que va a hacer al final es... eh... decodificar eh... la imagen eh... crearte la imagen el... el decoder y en... en la... pipeline de... de Image2Image lo que tenemos aquí es un... un... un BAE encoder para... eh... crear de esta imagen de la imagen inicial crear un... un vector que se... que lo juntarás con el... con el vector que... que te genera el... el random no es generator y esto... una... con las dos cosas y... en conjunto con el... con el... con el... eh... pronto tokenizado eh... estas son en este caso las tres inputs que van a la UNED y... el funcionamiento va a ser el mismo irás iterando a través de... 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 de la creación de una imagen inicial en el caso de la Image2Image va a ser una imagen basada en la que le pases como input en el que... en el Text2Image eh... eh... la imagen que te generará será basada en el pron exclusivamente que le pases os paso todo esto eh... hay una serie de links como veis aquí eh... hay un par de clases estas clases vienen con el... en la librería Optimum Intel y bueno como vais a ver es bastante sencillo bajar el... trabajar con el OpenVINO no hay que hacer gran cosa aquí le apuntamos al... a... este modelo está original es... es un modelo un... un... estable Diffuser Diffusion sorry y... y lo que hacemos aquí es... es... simplemente eh... lo bajamos aquí ya ya lo he bajado de Hugging Face y una vez que lo bajas de Hugging Face utilizas la... la... el objeto eh... el OV Stable Diffusion Pipeline que como veis son todos estos componentes y como veis lo que os decía antes el... la propia red UNED eh... está en... eh... esto ya está transformado son los dos modelos si os acordáis de los vídeos que hemos... que hemos hecho anteriores son el... 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 el fichero BIM que este es la... el fichero transformado al formato OpenVINO y el fichero XML que es el de... el fichero de descripción con la metadata todos estos modelos tienen lo mismo son ya modelos transformados a OpenVINO veis que todos los componentes no son componentes pequeños son componentes bueno de tamaño para lo que estamos acostumbrados a trabajar con el... en los LLM pues bueno lo podemos equiparar esto a... con 3 y 3 y pico gigabits esto es prácticamente un modelo similar al FI-3 o a... o la mitad de un... de un Mistral o un Lama 2 7B en este caso este modelo eh... un segundo bien lo... lo dicho este modelo que estamos bajando ya es una versión transformada al formato eh... OpenVINO y está... se ha hecho un fine tuning y está cuantizado también o sea que esté el... el modelo creo que tengo por aquí si no recuerdo mal no aquí está exactamente los modelos estos son los modelos de... bueno este es el el modelo original estable difusión de quien lo ha creado y aquí os pone un poco la documentación como podéis trabajar con él bien vamos a... a... a ver esto bien ahora lo cargaremos el modelo como os digo con la... con la propia clase y aquí vamos a pasarle un... un... un PRON como os digo eh... el número de pasos aquí se lo... se lo vamos a bajar a 15 para que tarde un poquito un poquito menos esto tarda en cargarlo un tiempito un segundo os lo voy a parar hasta que hasta que lo haya cargado bien ya ha bajado esto ya ya lo tengo cargado en memoria ahora aquí le vamos a poner bueno esto es el... podéis escribir eh... el PRON que queráis aquí este es el que venía en el... en este ejemplo vamos a hacer uno luego podemos hacer otro con gradio y bueno lo dicho pasamos a 15 que es un poquito menos y bueno esto como veréis tarda también un... va a tardar un poquito en generarlo lo voy a... lo voy a... voy a hacer una pausa también hasta que lo genere y luego ya os cuento el tiempo que ha tardado bien esto nos ha tardado 3 minutos y 23 segundos con 16 pasos o 16 iteraciones como veis aquí a la... a la pipe le hemos... a la... a la pipeline le hemos pasado el PRON y los... en los números de pasos que eran 16 en este caso y aquí veis la imagen que nos ha generado que está bastante decente vaya conforme más pasos le... le paséis eh... más calidad tiene la imagen que sería como os digo por defecto son unos 50 pasos también depende un poco del tipo de... de... eh... scheduler que vayáis a usar como veis aquí podéis utilizar uno de estos tres con los estable difusor eh... se va a utilizar el... el... openbino utiliza este de aquí pero vaya que lo he dicho conforme... conforme le deis más eh... esto podéis hacerlo en vuestro entorno todas las... las iteraciones que queráis ahora vamos a trabajar con gradio y aquí le pasamos otro texto un poquito un poquito vamos a poner aquí bajaremos también a sunny day bla 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 aquí he hecho bueno pues una cosa similar a ver si eh... a veces poner esto ponemos romantic titel escape y bueno vamos a cambiar esto quitamos un poco de texto que tampoco nada ya está solo por hacer una prueba y ya podemos bajar aquí a 15 también y como veréis pues esto tardará también un pelín luego lo podemos comprobar lo voy a paramos de nuevo y cuando haya terminado de generar pues le va rápido pero bueno va a tardar como poco un par de minutos va a tardar en generar esto bueno ha tardado aquí dos minutos también en generar la imagen como veis bueno tiene bastante buena calidad aunque solo hemos pasado 15 15 steps creo que esto lo podemos equiparar a la giralda de Sevilla o algo así bueno el formato si conocéis Madrid bueno esto no sé dónde se lo han sacado el canal este porque esto bueno puede que quieran hacer una similectura al río Guadalquivir o al manzanares no lo sé en definitiva pero bueno al final digamos esto es una imagen generada digamos que lo podemos utilizar más para arte que para otra cosa ¿no? pero por cierto también en el prompt que le estamos mandando pues es es básicamente eso bien vamos a ver ahora el tema de imagen a imagen y bueno es bastante similar es otra clase en open mino como veis aquí hay yo por ejemplo aquí no puedo utilizar más que como os digo esto depende de la versión de de Pythorps que vayáis a usar si queréis hacer una prueba con GPU pues simplemente lo que tenéis que hacer es instalar cambiar el Pythorps que hemos instalado arriba a una versión con soporte CUDA esto tarda también un pelín aquí le vamos a pasar como veréis aquí en principio le pasamos una imagen a ver esto está cargando vamos a apagar aquí y aquí vamos a pasarle una imagen haremos un par de pruebas también otra con una es el ejemplo que viene en el notebook y la otra con un ejemplo propio pararé un momentito hasta que genere pero aquí bueno en principio como os digo abrimos la imagen luego el texto es el que tenemos aquí que estamos metiendo con estos widgets luego tenemos el sheet que es la semilla para la generación de números aleatorios números de steps y el strength a ver ha cargado ya esto no todavía no voy a entonces paramos un segundo hasta que termine ahí está casi es el mismo es el mismo modelo único que lo estamos cargando con una clase con una clase diferente como veis aquí como estamos utilizando es image to image vamos a utilizar también un buy encoder que lo que hace este buy encoder para variatonal o variacional o sea que exactamente variacional encoder o sea es la otra parte el equivalente o el contrapuesto a este este hace un decoding de la imagen de los latens que has generado con la UNED y el buy encoder que utilizamos lo utilizamos para para codificar esta imagen para hacer una codificación de esta imagen que como digo se va a sumar al al generador de ruido a ver como tengo ya curiosidad de como se decía barri barri en donde estaba esto en fin vamos allá y aquí vamos a bajar un helper y aquí en principio esta es la imagen que vamos a trabajar con ella aquí viene una serie de funciones para ayudarnos a preprocesar y redimensionar la imagen y aquí se lo pasamos a la pipeline la pipeline como os decía antes le pasamos por un lado el prompt le pasamos la imagen le pasamos el número de steps y el strength aquí haremos un salvado y y vale bueno esto solo le vamos a pasar seis pasos y ahora bueno se necesitan menos en todo caso ya que tenéis una base lo que vais a hacer lo que vamos a hacer aquí es modificar la base la imagen base con el prompt que le hemos pasado lo paramos un momentito y luego miramos a ver el tiempo que nos ha tardado bien esto ya ha terminado como veis ha tardado un minuto y veintinueve segundos y al final pues bueno pasado en el prompt la verdad es que es un poco sorprendente de como de un perro pues ha sacado ha sacado esto quizás hay que ser un poco más imaginativo en el prompt que le pases porque esto yo no creo que parezca un prompt o sea un perro en este caso bueno vamos a hacerlo aquí otra otro 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 test esto es con una imagen que 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 tengo por aquí vamos a hacer con otro perro estos eran unos parros o sea unos a ver si la encuentro de nuevo aquí la tengo curioso lo que ha hecho supongo también si le pasamos le pasamos más si se genera con más pasamos en el parámetro pasos lo incrementamos pues la imagen la imagen va a tener más definición o más cercana a lo que le estemos pasando en el prompt bien aquí vamos a utilizar una imagen que tengo de de dos pájaros y le pasamos aquí agresive agresive toxic por ejemplo por decir algo la verdad que esto y aquí bueno pues puedes modificar los los pasos la semilla para la generación de de los números aleatorios y aquí bueno pues finalmente le da la finding y va a tardar unos segundos en procesarla con diez pasos tardará pues un par de minutos bien lo voy a pausar de nuevo hasta que lleguemos al final y luego ya pulimos el y vemos ya veis el 20% en unos treinta segundos ciento cinco dos minutos y medio aproximadamente tardará bueno cuando esté hecho un poquito menos dos minutos bueno lleva 90 segundos ya ha terminado la generación ahora está pasándola por el decoder y aquí lo tenemos bueno la verdad que no ha modificado demasiado la la imagen pero bueno como veis bueno el objetivo del tutorial en todo caso del vídeo es que que viéramos esta tecnología y cómo trabajar en con open vino y con un modelo de los de los nuevos de la la última generación de y a generativa con con uno de los modelos más populares hoy día que es el stable diffusion y bueno ver cómo funciona tenía interés en ver cómo funciona esto no es una de las cosas con las que tenga yo ahora mismo un requerimiento pero bueno estaba hacía tiempo ya que quería ver este modelo seguiré viendo algunas otras cosas que he visto que son interesantes posiblemente también lo veamos en cesar a ver cómo a ver cómo funciona esto hay hay clases también aunque open vino más que trabajar en cesar trabaja en c++ y en c pero bueno veremos a ver si tenemos algún ejemplo para poderlo para poderlo visualizar también hacer un vídeo y ver cómo cómo se comporta este modelo usando ese lenguaje el tema de la codificación al formato open vino no va a cambiar o sea que podemos utilizar este mismo modelo una vez ya descargado lo podemos utilizar con varios lenguajes o sea que por ahí lo único que se necesita es tener ver si tenemos las librerías estas que supongo que las tendremos aunque esta esta librería que estamos utilizando esta pipeline que se está utilizando está construida con una librería que como os he dicho antes la librería es Optimum y es una librería que está creada por la gente de Hugging Face Optimum Intel y esto es un bridge entre transformers y la librería diffusers o sea que como veis también se conecta con varios aceleradores uno de ellos es open vino pero esto yo no sé si tendremos una cosa similar pero bueno si lo encuentro pues lo prometido haremos un vídeo también en Cesar más que en Cesar en C++ y veremos a ver cómo se comporta y este modelo que es que bueno para determinados tipos de casos pues está muy bien por ahí he visto esta gente que está que son los que el vídeo que hemos utilizado al final es un modelo que se le ha hecho un fine tuning a un estable diffusion de versión 1 1.4 y luego se le ha hecho un fine tuning con este dataset que como veis aquí es pues para crear imagen estas imágenes tan chulas muy bien ahora os pasaré toda la información en el en el notebook para que lo podáis replicar en vuestro entorno en vuestro entorno local y bueno pues eso es todo espero que que os haya servido que os haya gustado el vídeo y que os sirva de utilidad para vuestro trabajo para vuestro estudio para cualquiera que sea las razones por las que veis estos vídeos y si es así pues ya sabéis dadle un like suscribiros al canal si ya no lo estáis si es que no lo estáis ya y compartir hacer comentarios y todo ese tipo de cosas para que ayudarme a crecer en Youtube venga muchas gracias un saludo